Hola amigos, esta vez para comentarles sobre el partido entre Boca y Vélez que jugarán hoy por la Liga Argentina 2020-2021. Antes de continuar me gustaría que por favor dejaran su like y apoyen a este canal. ¿Y cómo pueden ver este partido y quién nos va a transmitir? Este partido será transmitido en su mayoría por la señal de ESPN2 para toda Latinoamérica. Igualmente dejo aquí las señales que transmitirán en los demás países. Este encuentro se jugará a las 7 y media de la noche, hora peruana igualmente. Pueden ver aquí los horarios en los demás territorios. ¿Y cómo formarían los equipos? Boca formaría de la siguiente manera, con Andrada en el arco, Nicolás Capaldo, Alessandro López, Carlos Zambrano y Frank Fabra en la parte defensiva. Cristian Medina, Jorman Campuzano, Edwin Cardona en la volante como delanteros, Sebastián Villa, Carlos Tevez y Mauro Zárate. Mientras que Vélez iría con Lucas Hoyos en el arco, Lidara, Emiliano Amor, Luis Abram y Francisco Ortega en la parte defensiva. Pablo Galdámez, Federico Mancuello en la volante como delanteros, Lucas Orellano, Thiago Almada, Lucas Jansson y Juan Lucero. ¿Y ustedes cómo creen que acabaría este encuentro? ¿Ganará Boca o Vélez? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.